Para Líos de Porto Viejo De los reales tamarindos, surquisteo de la campeón De los reales tamarindos, surquisteo de la campeón Y hoy en el camar, muchos goles Palambre, mago de hombre Tus colores verde y blanco, simbolizan el honor Tus colores verde y blanco, simbolizan el honor Y con garra deportiva, muchos goles sí señor Y con garra deportiva, muchos goles sí señor Diga deportiva universitaria, eres lo mejor de mi manaví Diga deportiva universitaria, eres lo mejor de mi manaví Oye, corre, corre, corre pa'lante